El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Tonti Routinel, pidió a la destitución del director de la Policía Nacional luego de que expresara su indignación por el asesinato de los esposos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz que fueron acribillados por seis agentes policiales en Villa Altagracia. Al agotar un turno en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, Routinel dijo que tras lo ocurrido la institución encargada del orden público hay que sepultarla.